Después de que Davey me tenía muerto de la risa durante repetidas ocasiones Le dije, Davey, deberías ser comediante, eres muy chistoso, me dijo Davey Ah, no, porque veo que sufren como muchas ansiedades Y que la mayoría del tiempo están como muy preocupados por su trabajo Y cuando no les va bien, realmente les afecta mucho y se regresan tristes a su casa Entonces siento que la pasan más mal la mayoría de las veces que bien Y yo así, wow, wow, Davey No sabía que también eras psicólogo Tiene resuelto hasta el tema de ser comediante, ¿no? Sí Pero justo decíamos ahorita que muchos empleados de hoteles la pasan fantástico Sí, es como que tienen todo bien resuelto Ah, es un lugar muy mágico Aparte la gente va a descansar, entonces llega con una mentalidad muy alivianada O uno que otro idiota Cuéntenos ahí son notas de hoteles Mándenlas ahí en los comments o mándenlas a farrel.contacto.gmail.com Diciendo como, no rey, yo he trabajado en un hotel y pinche gente es de la fregada, ¿no? Pero muchas veces los de la alberca, el que esté en la barra en la alberca es el que la pasa increíble Está ahí fresco Pero yo creo que... Preciden muchas propinas En cierto horario, ¿no? Porque imagínate ya el pedo de las 5 de la tarde que lleva desde las 12 Ya de repente decía de ser medio nefastito, ¿no? Ya los... Otra... 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 Ajá ¿Y qué dice? Lo que nos decía una vez ¿A qué hora salen a hacer pipí, güey? Llevan chupando toda la tarde cerveza en la alberca y no han salido ni una vez de ella Por eso nunca hagan busitos cerca de la barra No, o sea, nunca nades de crawl ahí cerca de la barra, ¿no? Mejor vete hasta el otro lado Papá, mamá, mira lo que hago aquí No, 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 no Vete a hacerlo allá Vete a hacerlo allá Vete a hacerlo al mar probablemente, güey Pero aquí no Se te cae algo ahí, déjalo